Desde la urbanización Santa Anita, calle Las Orquídeas, que da el acceso de Violeta Correa hacia Villa Universitaria, formamos la Cámara de Radio y Televisión Oriente. Más bien pedirles a la Municipalidad Distal de la provincia que venga y nosotros estamos totalmente preocupados por este local que nosotros tenemos acá. Para todos los vecinos es un peligro porque vienen gente de mal vivir y de verdad nosotros estamos sufriendo porque ya son en varias ocasiones que ya de acá salen, nos dicen algunas personas que pasan por acá, que de acá salen gente, a veces asaltan y totalmente estamos corriendo un peligro. ¿Con qué fin le han construido este local la Municipalidad Provincial, Presidenta? Este local lo habían hecho en el tiempo del señor, el doctor Miguel Pérez López, con una, lo que hicieron este local es cuando hicieron un reciclaje. Ya, para almacenar ese producto en todo caso. Sí, exactamente señor periodista, para eso le hicieron este, pero mira ahora ya está, ya está vacío y mira totalmente ya está un peligro para nosotros. Desde que ha empezado la gestión del señor Eduardo, ¿no le han dado uso a este local? No, para nada ya, ya está totalmente porque nosotros nos fuimos al municipio a ver sobre este para que nos donen o que vean a ver en qué más o menos le puedan hacer uso a este local. Ustedes se han solicitado para darle uso en todo caso como local comunal, pero ¿qué les han dicho hasta el momento? Nos han dicho que no, que no puede proceder para que nos den esa donación, diciendo que lo van a hacer uso o lo que tengan que hacer un albergue, no sé. Eso es lo que nos ponen ellos cuando nosotros nos fuimos a ver sobre este. Pero en todo caso ellos no le dan el mantenimiento, el cuidado correspondiente, vemos que está todo monte al alrededor, en la parte interna todo un desastre, utilizan las personas en horas de la noche. Sí, señor periodista, para que tú mismo lo has visto, que de verdad mente todos los cuartos ahí están, lo que vienen gente de mal vivir, no sé qué cosas hacer acá y totalmente para nosotros, como vecinos, hay niños también por acá, lo que pasan, vecinos acá, lo que tienen sus niños, totalmente es un peligro para nosotros. El alumbrado público no es como si quisiera en horas de la noche, acá en esta partecita. Exactamente, señor periodista, exactamente tú estás viendo que tampoco no hay ni luz acá en este sector de todas las calles, y también todo eso también tiene que ver ya pues el señor alcalde, que ya pues que ponga mano dura también acá en nuestra urbanización. Aparte que vemos que las calles también están en mal estado, no están donde el mantenimiento correspondiente también. Sí, eso también le quisiera pedir al señor alcalde que también se preocupe por estas calles que están totalmente montes, que ni siquiera vienen a hacer un arreglo de calles, que esas calles también hacia el otro lado, que está la calle La Esperanza, que está totalmente feo, y que de verdad mente le pedimos encarecidamente al señor alcalde que también nos ayude aquí en el asentamiento. Por último, entonces nuevamente haciendo el llamado a la municipalidad de que tome en cuenta esta situación de este local que se encuentra en completo abandono porque se ha convertido en peligro para los vecinos de este sector. Nuevamente, presidenta, le escuchamos. Sí, señor periodista, te agradezco por venir a hacer esa visita aquí en la urbanización, por preocuparse aquí por las cosas como nosotros estamos sufriendo y pedirle al señor alcalde y a todas las autoridades que de verdad mente que nos apoyen en el sentido de nuestros arreglos de calles, que nosotros sufrimos sobre de la luz, que no tenemos luz en ninguna de las calles que tenemos acá y totalmente es un peligro para nosotros. Gracias, señor periodista. Muy bien, esta es la calle Orquídea, ¿no? Sí, sí. Este de aquí es la calle Río Samiria, la calle Orquídea y la calle Esperanza. La calle Orquídea que cruza de Violeta Correa hacia, en este caso, Villa Universitaria. Sí, exactamente, señor periodista.